Hoy en Kia Cocina hacemos budín de atún. Comenzamos lavando y cortando un morrón y una cebolla. Primero en forma de bastones y luego en dados del tamaño que desee. Al final del video como siempre les dejamos detallados los ingredientes. ¡Suscríbete al canal! Lo llevamos a una ollita y vertemos 5 cucharadas de aceite. Mezclamos y lo llevamos a fuego bajo hasta que la cebolla comience a transparentar y pierda la firmeza. En este momento prendemos el horno a 160 grados. Mientras se cocina la cebolla y el morrón y se va precalentando el horno vamos a tomar pan. En este caso utilizamos la mitad del pan de la receta que subimos ayer. Al final del video te lo dejamos por si aún no lo viste. Una receta muy sencilla, económica y sin necesidad de amasar. Vamos a cortarlo y colocarlo en un bowl. Y cubrirlo con agua tibia por unos 5 minutos. Con la cebolla y el morrón cocidos los llevamos a un bowl. Y vamos a añadir atún. Pueden reemplazar el atún por carne picada. Y los condimentos, sal, pimienta y provenzal. Una vez pasados los 5 minutos y que el pan ya se haya ablandado vamos a ir tomando cada pedacito y con las manos vamos a apretar lo más fuerte que podamos para sacarle todo el agua que absorbió. Mezclamos e integramos todos los ingredientes. En este momento vamos a probar la preparación para ver si le quieren agregar más condimento o sal. En un cuenco vamos a batir los huevos y el queso crema. Una vez listo lo vertemos al bowl con toda la preparación y mezclamos muy bien un par de minutos. Los llevamos a una bubinera, con esta cantidad me alcanzo para hacer 2 bubines grandes. Emprolijamos con la cuchara y lo vamos a llevar a cocinar por 40 minutos a 160 grados. Mientras se cocina el bowl vamos a preparar una salsita. Cortamos un huevo duro, pepinos, pueden reemplazarlo por aceitunas. Añadimos jugo de un limón y mayonesa. Mezclamos y lo llevamos a la heladera. Pueden hacer una salsa más simple con queso crema y un poco de cibulet. Hay muchas variantes y la idea es que tomen nuestras recetas como la base para inspirarse y modificar los ingredientes. Una vez listo el budín lo sacamos del horno y esperamos unos minutos antes de desmoldarlo. Pueden comerlo tanto frío como caliente. Es una receta fácil de hacer y muy deliciosa. Si te gustó este video no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube Kia Cocina. Darle like y compartirlo. De esta forma el contenido que hacemos con tanto amor le llega a más personas. Muchas gracias por tu tiempo. A continuación te dejamos los ingredientes detallados. Nos vemos la próxima.